Debutó en el cine por primera vez en 1993, con la película argentina Un muro de silencio. Ha hecho aparición en numerosas películas, series y cortometrajes, como Las aventuras de Dios. 2000, donde interpretaba a Jesucristo, o Lucía y el sexo. Dirigida por Julio Médeme en 1999, decidió viajar hasta Madrid con el fin de encontrar nuevos proyectos cinematográficos. Debido a su amor por la capital española, convirtió a esta en su lugar de residencia. Donde continúa viviendo en la actualidad aunque sigue realizando numerosos viajes a su Argentina. Natal, está casado con el también actor Alberto Vázquez.